Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca de temática Te repito si molesta el progreso ya demora pues rascate si te pica O si no cierras la boca, se abre solo por coca Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando con los civiles rollo elástica, en el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado hago con plástico, mira que es mágico Cuando ven y el coleta un piccolo, una fuga y metida maté de paquete Ojo claro nunca se pone cansado pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite, el equipo se llama Demapé Mi equipo con nadie compite, ojo claro ha sido la elite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tira de la pared al morial puede que yo comité Parece que son mentiras pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? Y, y, y cómo están? Habla pero luego dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte los van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están? Dime por qué me ven y se embaran Y si luego están? Habla pero dime dónde están Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte los van Y si luego están? Dime por qué me ven y se van Y si luego están? Dime por qué me ven y se embaran Como bufala, llamo a Gonzalo Tira de bala, empapa al palo Compro dos a la mala, luego un rivalo Pensando en la nada, luego en un palo Nadie se nos compara, no mola si ropa cara Roba cosa por cara, otro hago por la cara Como cristano con la vara Como dos mil siendo para Como si empuja parara Y luego la de dispara Como si nunca parara Y luego la de dispara Como si nunca parara Y luego la de dispara Mbappé, 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 mbappé Mbappé, ah Mbappé, mbappé, a equipo dice equipo Y cómo están? Habla, pero luego Dime dónde están? Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte los van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y cómo están, habla pero dime dónde están Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Y si luego están, dime por qué me ven y se van Wau wa Wau wa Uau wa wa Jamo 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 Map Dile Lele Mora como te sales, si estás aquí no sales Sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale don dale Yo sonando siempre en la calle, tu cuarenta principales Cuatro guitarristas, decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura, fumando unos de verdura Tú dos meses duras, tú estás fuera de cobertura La calle está loca, eso es lo que pica Pa' que vamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica El campo González, puede que te cable Tu coche se cabra y acaba luego la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo, eso más de uno lo discuto Yo soy no, 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 no Oye, oye, para, 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 para Espera, 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 que lo cambie Dice, dice Dime donde para Para ir a buscarte Y coche de aparte Y coche de aparte Y coche de aparte